Bueno, vamos a ver, hoy no tengo mucho tiempo, así que vamos a apurarnos. Acá atrás no hay nada. Vamos, Oli. ¿Se conviene? Me da un permiso. ¿Puedes comprar esto? ¿Dónde lo conseguiste? Por ese objeto es único. Te haré un descuento. 500 pesos. No, ¿estás bromeando? Ni siquiera sé si es genial. Te ofrezco 50 dólares. 400 dólares, y es genuino. Hubo otros interesados por eso. Vamos, amigo. 200, sí, es todo lo que tengo. No puedo venderlo por menos de 300. Esa es mi última oferta. Bien, lo llevo, 300. Hey, ¿en serio? De hecho. ¿Viste eso? Así se regatea. Si tú lo dices. Jeje. ¿Dónde está la de las manzanas? ¿Quieres probar una manzana? Las mejores del mercado. De acuerdo. Bien, bien. ¿Dónde vienes? Ah, sí. Muchas gracias, señor. Disfrute su manzana. Y dígale a sus amigos. Muy bien. Eso es para recibir los trofeos, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hey, la torre. Vamos, Salid. Solo es un lémur. Ven a saludarlo. No, gracias. ¿Qué? 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 Cuidado. Hey, Salid. ¿Qué? 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 No puede confiar en nadie. No puede confiar en nadie. Hey, ¿sabes qué? Cuando esto termine, conseguiré un perro. Hey, si salimos de esto enterros, te compraré el maldito perro. ¿Puedo llamarlo Victor? Claro. Hey, Nate. Hey, Nate. ¿Quieres que te compre una de estas? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo estás, tu? Eh, bien. No, 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 no. Discretamente. Se entiende ese uso de la palabra escabullir, Salid. Ah. Ah, no me había fijado bien en los detalles de esto. Bueno. Por aquí. Hey, Salid. Creo que podemos pasar por aquí. Eso funcionará. Dios. Un largo trecho. ¿Estás bien ahí atrás? Tú veo tu ritmo, yo iré al mío. A ver, bueno, si ya no lo encanta. Bueno, al menos la vista es genial, ¿verdad? Ah. Sí, no lo dice saltar. Yo quiero ver saltar a Zully. Bien, veamos qué hay aquí. A su edad y saltando. Este lugar está en bastante mejor estado que las otras dobles. Está justo en medio de la ciudad. Puede que sacar el tesoro sea un poco complicado. Una cosa a la vez. No atraigamos atención innecesaria. Será la primera vez. El sello de Edward England. Justo como decía el mapa. Entonces, ¿qué buscamos? Buena pregunta. ¿Verdad? ¿Verdad? Esta es una torre de reloj muy alta. ¿Sí? Así es. Aquí. ¿Ahora qué apuestas? ¡No! ¿Qué es que estamos viendo? Una escurrullón, un tipo con granjador. Los símbolos del Zodíaco. Mira, ahí está Leo. ¿Ah? ¿Tauro? Sí, cuatro siglos. Y cuatro campanas, ahí arriba. ¿Y estas cosas en el medio del suelo parecen cerraduras? Entiendo. Toquemos algunas campanas. ¡Mierda! ¿Ahora qué? Es aquí definitivamente. Llama a Sam. Oye. ¿Escorpio, Aguario, Leo, Tauro? Creo de vos. Hey, Sam. Parece que estamos en la torre correcta. Llámanos. No tiene buena cobertura en esta ciudad. No hace falta esperar. Ya vuelvo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que me lleve el diablo! ¡Ey! ¡Mira eso, Sally! ¡El reloj aún funciona! Sí, me di cuenta. Intenta no enredarte en esos mecanismos. ¡Claro! ¡Oh, no! Mejor me muevo. ¡Exacto! ¿Estás bien? ¡Sí, claro! Entonces, aquí nada. Acá. Recuerdo esta escena y me darle los dedos. Exacto, los dedos. ¡No, estoy bien! ¡Confía en mí! ¡Ya escuché, Swayo! Arriba, 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 arriba. Entonces, es primero. Scorpio. Luego, Acuario. Entonces, aquí nada. Este es Leo. Ah, por acá. Cuidado con los dedos. Scorpio. Scorpio. Si es así, no voy a equivocinar. Entonces, sí. Scorpio, Acuario, Leo, Tauro. Scorpio. Seguro, Avery era de Scorpio. Bueno, suena muy fuerte. ¡Hey, Nate! ¡Eso funcionó! ¡Se abrió la cerradura de Scorpio! ¡Bien! ¡Pasaré a la siguiente! Acuario. Veo allá abajo. Por aquí, ¿verdad? Me siento un poco mareado. Bien. Lo tengo. ¡Sally! ¿Alguna noticia de Sam? ¡Aún no! Probablemente esté bien. Él solo olvidó cargar su teléfono. Acuario, Leo, Tauro. Scorpio, Acuario, Leo, Tauro. Ah, ahí luego. Acuario, acá está. Acuario, una gente muy amable. ¡Cielos! Ya solo quedan dos, chico. Bueno, veamos. Sigue, Leo. Tauro, que es hasta arriba. Y Tauro, que es hasta arriba. Ok. Ok. Ajá, ahí luego. Escorpio, Acuario, Leo. Leo, tuve una novia de Leo. Suena muy fuerte. La de Leo se abrió. Bien, queda una. Y Tauro. Tauro, Maquia, ¿dónde está Tauro? Arriba, ¿no? Vamos con los dedos. Ya no quiere. Y Tauro, Maquia. Tauro. Es lo peor. Gracias. ¡Eso funcionó! ¡Genial! La de Tauro está abierta y apareció el sello de Avery en el suelo. Y... ¡Maldición! Es todo, nada más. ¡Oye! Queda la campana grande en la cima. ¡Espera! ¡Iré hacia arriba! ¡Bien! ¡Maldición, cuidado! Bien. Aquí vamos. ¿Por ahí? Muy bien. Vamos por el Edric. Ajá. Aquí. 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 Recuerdo que lo que hay que hacer. Ah, es a ver. Vamos, métete. Hay que entrar. Para mover esto. Eso fue divertido. Así, ¿no? No, 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 no. ¡No! pausado aquí si no mal recuerdo también hay tesoros acá puede ser que esté de este lado no me acuerdo lo que sí es que aparece aquí te dan otro trofeo si haces esto aquí es donde está un tesoro no? acá aquí está puedes ir arriba por aquí por una de estas ay agosado agosado hijo que si te caes bueno hay que subir hasta arriba no? para que te den un trofeo esto va a sonar fuerte la mierda sale cuidado perdón se rompió la manija bueno estén pensando cerca de la mano de tu cabeza igual no ay tendré que hacerla sonar yo mismo muy bien aquí vamos mierda ¡sale hasta el maldito lado! ahora lo tengo vamos repa ¡Santo cielo! ¡Oh, por Dios! ¡Ésale! ¡Oh, mierda! Al menos logré abrir la puerta, ¿eh? ¡Es una forma de hacerlo! ¿Estás bien? Aún no lo sé. ¿Tú? ¿Sordo? ¡Vamos! ¡Veamos qué nos tiene preparado Avery! Aquí hay un tesoro, entonces. Hay que bajar. Muy bien. Sí. ¡Ey! ¡Mira! La moneda. ¿La quieres? Seguro. ¿Por qué no? Veamos qué hay abajo. Voy a desear que haya pilas de oro y joyas. ¡Sam! Al fin. ¿Estás bien? Acabo de buscar en mi torre. Ninguna novedad. Sí. Sin dudas estamos en el lugar correcto. Ven hacia aquí. ¿Hablas en serio? Bien. Voy en camino. Está en camino. Bien. Salí. Ya estoy en eso. ¡Wow! ¡Ey! ¿Son nuestros muchachos? Ajá. Henry Avery y Thomas Tew, cómplices criminales. Bien. A ver aquí. A ver. A ver. Vamos a ver. Los fundadores. ¿Fundadores de qué? La peor búsqueda del tesoro. Aquí están los sellos de Avery y Tew. Pero estos son diferentes. Sí. Tienen esos patrones de estrella. Giran. Pero, ¿en qué dirección se suponen que van? ¡Oh! Bien. ¿Le echamos un vistazo? Sí. Le damos un segundo. Más símbolos pirata. Adam Baldrige, Ann Bonny y Christopher Condent. Es decir, hay muchas combinaciones. Sugiero ver hacia dónde va esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro aquí. Y mira, tenía razón. Baldrige, Bonny y Condent. Espléndido. Pero, ¿por qué están aquí en primer lugar? Averiguémoslo. Ah, ese bigote. Casi tan impresionante como el tuyo. Está bien. Hmm. Mira las estrellas. Son iguales a las de los sellos de Avery y Tew en la otra habitación. Tienes razón. Ah, así es. Condent se hacía llamar Billy el manco. Lo habrá hecho a medida. Aquí hay otro patrón de estrellas. Sí, pero este es diferente del primero. Ah, sí. Buena vista. Gracias. ¿Ves? No soy solo una cara bonita. Ja. Bonny era pelirroja. Sí. Hmm. Nah. ¿Qué crees? Los sellos de Avery y Tew. Las estrellas se alinean, ¿recuerdas? Está seguro también. Ah. No. Sí. No. 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 Gracias. Gracias. Bueno, eh, son, eh... No lo sabes, ¿no? Los piratas no eran tan escasos. Sin salida. No, sí la tenemos. Dame tu teléfono. ¿Qué, vas a llamar a un amigo? Casi. A un hermano. Aquí otro trofeo. Ah, no me dejan. Allí. Estos son realmente muy buenos retratos, ¿sabes? Si no encontramos el tesoro, podríamos vendarlos a un museo. Hallemos los patrones de estrella. Bien, solo decían. Salí, dame una mano. Claro. Gracias. ¿Está derecho? ¿A quién le importa? Pues a mí. Se aprecia a Vigo Mortensen, ¿no? Dios, mira la cara de Farrell. Parece que desearía estar en cualquier otra parte. Allí. Ey, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es la imagen que me enviaste? Te contaré luego. Ahora solo dime quién es quién. Bien, el de los delfines es Richard Watt. El del tridente es Joseph Farrell. Y el de las dos manos con la perla es William Mays. Bueno, quédate donde ya van a señar. Podría necesitarte otra vez. Espera, Nathan. ¿Encontraste el tesoro? No, aún no. Pero tengo un mecanismo que resolver aquí. Te avisaré. Ey, Richard Watt. Era el capitán del Dolphin. Parece que Paul Rich y él tenían una competencia de pelucas. Ajá. La peluca más coqueta. ¿Qué tiene esa estatua en el retrato de Mays? Bien, su barco se llamaba Pearl, así que tal vez una perla. Ah, muy literal. Aquí vamos. Ok, así como es. Ok, así como es. Para acá. Y está así. La música aquí me recuerda a la música de Skyrim. Vamos a ver si está bien lo correcto. Vamos a ver si está bien lo correcto. Vamos a ver si está bien lo correcto. Espera, espera, espera. ¿Cómo era? ¿Cómo era? El delfín es abajo el blanco. Y hacia abajo. Abajo el blanco. Izquierda. Hacia abajo. No brinques. Abajo el blanco. A la izquierda. Aquí. Listo. Bien. ¿A quién tenemos aquí? Ah, bien. Honestamente me sorprende que no sepas esto. Ah, lo sé. Solo quiero asegurarme de que Sam sepa. Ya sabes por qué le gusta sentirse útil, eso es todo. Ajá, por supuesto. Mierda, ¿qué sucedió aquí? Ay, tal vez se cayó una antorcha o algo. Vamos, veamos qué queda. Edward England. Un hombrecito corpulento. ¿Qué? Uh, Sam respondió. Ah, ¿ya ves, Ali? Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Es impropio lardear. Sí, lo sé. Solo miremos los retratos. Ah, Yazid al-Basra. Parece indio. Casi. Mogol. Espera, Avery no les robó a los mogoles honor entre ladrones. Jeh. Como si eso se cumpliera. No tiene nombre. El atuendo de este tipo parece morbo. Encontré las estrellas. Pero, ¿quién eres? Y acá, tenés poco. No reconozco a este tipo. Parece mucho más joven que los demás piratas. Van cuatro. Ok, a ver. Muy bien. ¿Cómo es esto? Tengo los nombres de dos. Aún así deberíamos poder resolver esto. Así. este aquí exacto y este acá pero así no ahí está abajo izquierda, abajo, derecho abajo, izquierda, abajo, derecho abajo, izquierda órale abajo, izquierda, abajo, derecho abajo izquierda abajo Derecho. Eh, así. Y dos. La última. Bien, veamos qué opina de ellas. Creo... que eso parece... ¿Qué haces? ¿Ya tomaste fotos? Sosten. Los reclutas de Avery no tenían celulares, obviamente. Obviamente. Solo de esta forma podían darles la siguiente pista. ¿Estas son pistas? Sí, a ver. ¿Vuala? A ver. Estos podrían ser vientos alicios. Sí. Sí. Estas parecen latitudes y me parece que tendremos que empacar de nuevo, muchacho. ¿Qué? ¿Broteo Scott Licentia? No, no, no puede ser. ¿Qué pasa? Por Dios, es tan obvio. Nate. Ay, ¿cómo no lo había visto? Pareces el de una mente brillante. ¿De qué estás hablando? Espera. Sam, ¿viste las fotos? Aquí estoy llamando al que creyera el teléfono de Salivan y mira quién atiende. ¿Cómo estás, Nate? Hola, Rafe. Tanto tiempo. ¿Cómo obtuviste el teléfono? Salivan lo notó en una servilleta. Ojalá. Solo me hubiera costado unos tragos de Ron, ¿no? No, no. Tuve que pagar bastante para encontrarlos. Sí. Espero que no hayas gastado mucho en esto de Avery y que la competencia es feroz. Sí, hiciste unas jugadas ingeniosas. Pero lo que importa es quién llega primero al tesoro de Avery. Suena como una apuesta. Oye, Nate, sabes que a mí me gusta apostar, pero a mi compañera... Bueno, ella prefiere evitar riesgos innecesarios. Wow. Rafe Adler siguiendo órdenes de ayudas. ¿Cómo cambian las cosas? Mira, Nate, te voy a hacer una oferta por única vez. Abandónate. Ve a casa, vive tu vida. Dejaré todo esto atrás. Por los viejos tiempos. Aunque suene atentador, Rafe, debo decir que normalmente no me gusta irme cuando estoy ganando. Muy bien. Proteos con licencia. Por Dios y la libertad. Lindas fotos, Nate. Buena composición. Hackeaste los teléfonos. Robaste mi cruz. Escucha, Nate. Si eres la mitad del listo de lo que tú crees, aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Aunque ha sido un gran placer hablar contigo, tengo que atender una llamada. Una cosa más, Nate. Nate. ¿Qué? Ustedes saben que sus teléfonos están equipados con GPS, ¿no? Te veré pronto, amigo. Mierda. Adivinaré. Hay matones con armas en camino. Sam. Por Dios y la libertad, ¿entiendes lo que significa? Sam, escúchame. Sal de la calle ahora mismo. Y destruye tu teléfono. ¿Qué sucede? Rafe sabe dónde estamos. Busca un lugar donde esconderte. Sam. Sam. Diablos. Hey. Te compraré otro. Muy bien, ahora sí vienen los balazos. La parte en la que yo sufro. A ver cómo me va en este tiroteo. Salí. Creo que es la torre de Sam. Sin duda es la torre de Sam. Vamos. Por aquí. Bueno, aquí si te quedas parado, igual te dan un trofeo. Lo que ocurrió en la E3, ¿no? Con permiso. ¿Cuánto crees que tardará Rafe en llegar aquí? No nos quedemos para averiguarlo. Lo siento, amigo. Vamos por aquí, Knight. ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Sálgan del camino! ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡Jodean! ¡La nada en camino! ¡Oh, mierda! Ah, no puedo. ¡Jodean! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Grande disparo, chico! Creo que voy a necesitar mejor esta. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Aguien! ¡Ven a sus últimas palabras! ¡Hole, moño! Estoy listo, está arrepando. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Adiós! 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 ¡Oye! ¿Y? ¿Te estás divirtiendo? ¡No, muchísimo! ¡No, no, no! 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 ¡Ah, demonios! ¡No me ayuda el Zully! ¡Ah, ya tengo balas! ¡No puedes ganar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! FUERA DEL CAMINO CUIDADO DIOS RATOS AVEZ ESE MALDITO CAMIÓN AH MIERDA CUIDADO POR FAVOR NO ATROPELLES A NADIE PERDÓN Eso quiero pero Tengo un camión disparándome Hey, era ropa limpia ¡Pueden lavarla de nuevo! ¡SUJÉTATE! ¿A dónde diablos vas? ¡Tú fuiste el que dijo sigue bajando! ¡Dios! ¡OBRE EN PASO! ¡Quitense, quítense! ¡Esta fue una genial idea, Nate! ¿Quieres conducir? ¡No! ¡Lo estás haciendo bien! ¿Ves? ¡Vamos bien! ¡Ah, mierda! ¡Ellos no se rinden! ¡Ah! ¡Aquí vamos! ¡Ojo! ¡Amigo, Rave realmente quiere liquidarnos! ¿Te parece? Creo que los perdimos Hey, Nate ¿Sí? Nunca jamás podremos volver a esta ciudad ¡Agrégale a la lista! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Agrégale a la lista! ¡Wow, wow, wow! ¡Cuidado! ¿En serio? Tienes una 4x4, ¡da la vuelta! ¡SUJÉTATE! ¡Lo siento, amigos! ¡Conductor principiante! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Dejaremos de estorbar enseguida! ¡Muy bien! ¡A ver cómo pasa el camión! ¡Ay, ¿para qué hablaste? ¡A la derecha! ¡Espera, espera! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡No, no me encargo! ¡Ay! ¡Uh, qué relajito! ¡Dios santo! ¡Estamos cerca! ¡Fíjate si lo ves a Sam! ¡Hey! ¡Creo que es él! ¡Allí! ¡SUJÉTATE! ¿Qué crees que... ¡Estamos haciendo! ¿Cómo llegaremos hasta él? ¡No tengo idea! ¡Sigue detrás de ese convoy! ¡Dios! ¿Crees que enviaron suficientes matones? ¡Pues seguimos vivos! ¡Así que quizás no! ¿Ahora dónde voy? ¡Y es que sepas! ¡Siento lo de las gallinas! ¡Nate! ¡Hay que darse prisa! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí están! ¿Se te ocurre cómo llegar a Sam? ¡Aún no! ¡Pero se acaba el camino, muchacho! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Ah, Nate! ¡Nate! ¡Toma! ¡Toma el volante! ¿Qué? ¿Estás completamente loco? ¡Sí! ¡Probablemente! ¡Mierda! 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 ¡Abra paso! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Estás bromeando? ¡No! ¡Despares! ¡No! ¡Bueno! ¡Uff! ¡Se quita la guardia ahí! ¿Cómo puedo? Hay que matar de inmediato a estos tipos, ¿eh? ¡Pero dale! ¡Eso es! ¡Pura de huir! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No tengo balas! ¡Ah! Bueno, cuando dice hora de huir, es hora de ir. De huir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pura de huir! ¡Ah! 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 El del camión, ese es el problema. Ok, ok. Sí se puede. ¿Estás feliz? Ok, recuperate primero, ¿no? Porque si no... ¡Ah, cielos! Hey, ya van bien tranquilos ahí. Carga rápido, hijo mío. Ay, no puede ser. Hora de huir. 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 Ok. Hora de huir. Hora de huir. ¡Sam! Hola, hermano. Acércate. Eso intento. Está bien, está bien. Santa. Sam, sube al maldito auto. Voy más rápido. Voy más rápido. Deja de discutir. ¡Cuidado! ¡La mierda! ¡Ah! 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 No hay forma de que haya sobrevivido. ¿Por qué arriesgarnos? ¡Maldición! Eso no está bien. ¡Maldita sea! ¡Aún vive! ¡Ah! 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 ¡Ya sube! ¡Ah! ¡Acelera! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡Como hay dos allá atrás! ¡Diablos! ¡Nada bien! ¡Síguete disparando! ¡Eso hago! ¡Odio este camión! ¡Sujétate, Leijan! ¡Sam, está sobre nosotros! ¡Odio más rápido que se puedo! ¡Estás complicado! ¡Santo Cielo! ¡Sí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Lárguémonos aquí! ¡No hay muros en la costa! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Rodeos Cotlicentia? Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad. Su maldito lema. Las referencias al paraíso. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Veo que lograron salir a salvo. Mejor que a salvo. Encontramos Libertalia. ¿Liber... ¿Liber qué? Libertalia. Parece que Avery fundó la legendaria colonia pirata. Es más, una utopía pirata, ¿verdad? Sí, ¿qué hay sobre el tesoro? Mira, según cuenta la leyenda, este lugar proporcionó un refugio seguro para cientos, tal vez miles, de piratas. Y compartían todo. Propiedad, recursos... ¿Dinero? Y guardaban todo en un edificio del tesoro común. Ah, bien. ¿Y dónde está este santuario pirata comunitario? Justo aquí. Esa isla. Justo al noroeste de Kings Bay. Y Rave tiene una copia de esto. Sí, pero para cuando Rave lo descifre, ya estaremos en nuestro camino a Libertalia. Les digo, ese tesoro sin duda será nuestro... ¡Mierda! ¿Cómo va el trabajo de Malasia, Nate? Parece que estás fuera de rumbo. Elena, no... No es lo que parece. ¿En serio? Porque esto se parece a que... Estás buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y considerando a los soldados de Shoreline... ...que plagan la ciudad. Apuesto a que no eres el único que lo busca. De acuerdo, bien. Creo que eso es lo que parece. Pero... Pero puedo explicarlo. Esto te va a parecer loco. Cuéntame. Bueno, para empezar... Este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo creí que había muerto en una prisión en Panamá. Pero... ...obviamente estaba equivocado. Ha estado atrapado allí durante 15 años. Y fue por mi culpa. Y el tipo que lo liberó quiere mucho dinero. Y la única manera de pagar la deuda... ...es con el tesoro de Avery. Pero eso es lo bueno. Lo encontramos. Está en una isla alejada de la costa. Bien. Detente. ¿Existió... ...alguna vez... ...el trabajo de Malasia? Yo... Vamos, espera. Elena, espera. No te entiendo. Mira, quería decirte. ¿Sabes qué? Ya basta. No, quería hacerlo. ¿Pero cómo? No lo sé. Solo decirlo. Tenía que protegerte. Eso es basura, Nate. No tuviste las agallas para enfrentarme. Otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste... ...por semanas. Si te hubiesen matado... ...posiblemente nunca me habría enterado. Y ahora tienes... ...un hermano. ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Me conoces. Esta vez es diferente. Oh, por Dios. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me importa el tesoro. La cara que pusiste cuando entraste a esta habitación. Si ya terminaste de mentirme, entonces deberías dejar de mentirte. Tengo un avión que tomar. Tú haz lo que debas hacer. ¿Qué quieres decir? Ey, ¿qué haces? Ve tras ella. No hemos terminado aquí. Quizá deberíamos hacerlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez haya un mejor modo de salvar a Sam. ¿Por ejemplo? Como conseguirle una nueva identidad. Como ocultarlo en algún sitio. Ha estado en prisión durante 15 años. No irá a ocultarse. Bien, de acuerdo. Tú ve tras tu esposa. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Irían sin mí? Vamos, los dos terminarían muertos. En serio. Chico, he estado en esto durante mucho tiempo. Creo que podría ayudar... ¿Qué quieres hacer de ayuda, Salivan? Sam, ve a ver cómo está ella. Lo que tú digas. ¿Necesitas que te ayude, Salivan? Estoy bien. Empaca tus maletas. No, 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 no. ¿Sí? Tierra a la vista. ¿Qué te parece, eh? Me es asombroso. ¿Puede estimular? ¿Sabes? Con tanto correr y estar al borde de la muerte, no nos tomamos un momento para parar y apreciar lo lejos que llegamos. Sig parvismagna. Sig parvismagna. Sí. Escucha, hermano. Ella lo va a superar. Volviendo con un tesoro así, cualquiera lo haría. No lo sé. Me parece que... hice esto demasiadas veces. Yo me lo imaginaba... más grande. Pues sin duda estamos en el lugar correcto. Buscaré un lugar para desembarcar. Bueno, este se queda aquí. ¿Por qué tengo que ir a dormir? Mañana tengo cosas que hacer. Muy bien. Esto es todo. Gracias.